¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en los Sims 4 y les traigo un nuevo episodio de la serie Perdida en la Ciudad. En el episodio anterior nuestras hijas estuvieron castigadas, pero hoy no nos vamos a basar en nuestras hijas, sino que vamos a prestarle un poquito de atención a Kevin. ¿Por qué? Porque muchos me estuvieron diciendo que quieren que salga con Anne, vamos a mandarle un mensaje coqueto a Anne. Kevin está en una disco, así que vamos a hacer que Anne venga con nosotros, así pasamos una noche juntos, o en realidad no vamos a pasar la noche juntos, pero sí que salgan un rato, que se despercen, y vamos a invitarla a venir al solar actual. A ver qué dice acá, salgamos a tomar algo y lo manda a otro bar. Yo quiero que vengan acá, así que voy a poner cancelar, a ver si puedo convencerla a ella de que venga acá. Solo le mando un mensaje coqueto, solo quería ponerla coqueta para la situación. A ver qué es lo que me dice ahora. Kevin está muy coqueto, Anne estará aquí enseguida. Acá vino Anne, ya llegó, fue muy rápido. Vamos a hacer que use una frase de ligoteo con ella. Jack, aprovechando que está acá y que él está súper coqueto, ella está coqueta, así que vamos bastante bien. Vamos a ver si podemos hacer que surja algo más entre ellos. Después tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con Sofía, porque Sofía también está ahí, como en la nebulosa. ¿Hacer preguntas subidas de tono? Vamos a hacerle una pregunta subidas de tono. Vamos a preguntarle sobre Ñiki Ñiki, por favor. Así que vamos a ver, le voy a hacer una pregunta subidas de tono. Le dijo algo de calzones y a ella no le gustó. No le gustó, como que no, no le gustó. Uy, no le gustó a ella. Bueno, vamos a, entonces, vamos a venir acá a la disco. Vamos a hacer que bailen, a ver si podemos hacer que bailen en grupo. Así, bueno, vamos, quiero que baje, quiero bajar porque no sé por qué subí. En realidad quería bajar, ahí está, bajar los suelos, quería. Ay no, qué molesto, así. ¿Dónde está Kevin? Ahí viene. Van a bailar juntos. Vamos a ver si podemos arreglar esto porque Kevin metió la pata. Y si la idea es avanzar en una relación, creo que va a tener que ir un poquito más tranquilo. Porque a ella no le gustó mucho. ¿Podemos poner rebelar en caprichamiento? No, vamos a poner que coqueteé. Está avergonzada, no, está avergonzada que no le... Ah, bueno, bueno, está avergonzada. Pero él le dijo, le elogió el aspecto y ella no se negó. O sea, no lo trató mal. Así que tan mal no están. Vamos a poner que gracioso. A ver, que le ponga caras graciosas. A ver si hay alguna forma de que se le vaya. O sea, que se le vaya esto. Presumir de enrollarse. ¿Se imaginan que está empezando a salir con ella y le presume que estuvo enrollando con otra? O sea, no sería lo mejor, digamos. Pero no lo vamos a hacer porque tampoco hizo nada él. O sea, así que quedéis acá. Hoy es noche de solteros en el bar. Vayamos a conocer a gente nueva. No. No. Le vamos a poner que no a esta chica. A ver, vamos a poner que tengan... Que la abrace. Que le dé un abrazo. Contar historia cautivadora. ¿Dónde está para que la abrace? Quiero darle un abrazo. Expresar a... Bueno, que le exprese su admiración. Porque ya veo que abrazo no le puedo dar. Al menos yo me salté de la opción. Y a ver cómo está ella. Está contenta. Creo que ahora es un buen momento como para irnos a otro lado en grupo. Tal vez acá a caminar aquí en grupo. Tipo para estar un ratito solos y poder coquetear. A ver si en algún momento podemos hacer que surja. Ahí está. ¿Por qué estoy en grupo con él? Ah, no. No estoy en grupo con él. Pensé que sí. Pero como que no me estaría dando mucha bola ella con lo de seguir en grupo. Ir en grupo. Ahí está. Ahí reaccionó. Después vamos a bailar. Después vamos a hacer todo. La noche es joven. Todavía son las 9 de la noche. Ni siquiera. Entonces tenemos tiempo. Lo que quiero ahora es alejarla a ella. Porque antes estaba hablando con alguien y como que no daba. Y ver si podemos, a ver, coquetear con ella. Estrechar entre los brazos. Preguntar sobre soltería. No, no, no. Vamos a hacer coquetear. Coquetear. Me la juego. Me la juego. Espero que lo tome bien. Por favor, que lo tome bien. Porque es como que medio que... A veces como que no quiere avanzar tanto. Pero sí. Sí, 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 sí. Me dejó coquetearle. Y vamos a poner... Hacer pronto a su día de tono. Ya vimos que no funcionaba. Y si le ofrecemos una rosa. Aprovechando que estamos muy coquetos. ¿Qué quiere hacer? Enviar un mensaje coqueto. Le va a mandar un mensaje coqueto. Pero se lo va a mandar a ella. No puede. Y no da. Mandarle un mensaje coqueto a Sofía nada más para cumplir esto. ¿No? O sea, como que no da. O sí. Solo para cumplir con eso. A ver. Sofía. Enviar un mensaje coqueto. Le vamos a enviar el mensaje. Porque es a la única que le podemos enviar un mensaje. Porque a ella la tenemos al lado. Entonces no podemos mandarle mensaje. Espero que Ann no esté viendo lo que estamos escribiendo. Pero bueno. Como todavía no están saliendo entre ellos. No pasa nada. Si empiezan a salir ellos dos. Bueno. Sí va a haber un problema. Y en realidad. Técnicamente. A Sofía le pidió salir y le corté directamente. Es como. No. Eso no va a pasar. ¿Qué quiere hacer? Contarle un chiste verde a alguien. Ok. Vamos a hacer que le cuente el chiste. No. No me deja contar un chiste verde. ¿Por qué no me deja contar un chiste verde? Bueno. Como les decía. En realidad él está saliendo con Sofía. Pero no está con Sofía. Entonces es como rara la situación de él. ¿No? Y ahora está en una disco con su mejor amiga. Con la que están pasando más cosas. De las que tendrían que pasar con una amiga. Pero vamos a hacer que vengan a bailar. Que vengan a bailar. Duelo de baile. Vamos a hacer que baile de grupo. Uno, dos pasitos. ¿Pueden bailar? ¿Hacer el baile de grupo? Sería muy chistoso si pueden hacer el baile de grupo. A ver. Quiero verlo. Quiero verlos. ¿Van a ponerse a hacer el baile de grupo? Ahí Ann está esperando. Ann ya empezó. Ann ya empezó. Pero Kevin no llegó. Kevin la dejó sola. O sea. No. Ann se puso a bailar en la suya. Y Kevin nunca llegó. A ver. Vamos a poner entonces que bailen en grupo. Exhibir movimientos. El bombeo. Pata loca. Vamos a hacer que exhiba sus movimientos. Vamos gente. ¿Qué pasa que no están bailando? ¿Qué pasa que no están bailando? ¿Están en un club nocturno? Bailen. ¿Están en un boliche? O sea. Está bien que el boliche está un poco vacío. ¿No? Detalles. Detalles. Pero. ¿Hacerlo? ¿Por qué tienen que irse todos para que bailen? Ahí está. Mírenlo. ¡Ja! Mírenlo. ¡Oh! Se quebró la espalda. Se quebró la espalda. Kevin haciendo eso. Ahí está. Mírenlo. Mírenlo. Que tiene toda la onda tiene para bailar. A ver. Vamos a poner que bailen juntos. No. En realidad no. Lo que quiero es que coqueteen. Porque quiero ver si puede pasar algo entre ellos. A ver. Bailar en grupo. Duelo de baile. Bueno. Bailar en grupo vamos a poner. Que ponga baile de grupo. Kevin alcanzó el nivel 4 de la habilidad baile. Ya puede exhibir el movimiento del giro luminoso en la pista de baile. Y ha añadido unos cuantos pasos a su repertorio de baile. Me encanta. ¿Dónde van? ¿A dónde van? A ver. ¿Qué dice acá? ¿Despedir? No. Ann. No. Ann. No. No te vas a ir. No te vas a ir. No te vas a ir. ¿Pedir quedarse pasar el rato? No. ¿Por qué no me deja? Son las 10 de la noche. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas, Ann? ¿Por qué te vas? Y yo quiero que... No quiero que te vayas. Disolver del grupo. Quitar del grupo. No me deja... No me deja hacer que se quede. ¿Y si la vuelve a invitar? O sea, se acaba de ir. Capaz que la invito de nuevo y vuelve a venir. Ey, no me hagas invitar a Sofía, ¿eh? No me hagas invitar a Sofía. Que encima pobre Sofía me invitó a salir porque le había mandado un mensaje coqueto. Y yo le corté el rostro. O sea, directamente le corté la llamada. Ann, cerrar estará ahí enseguida. Ok, viene de nuevo. La hacemos ir y venir a la pobre chica. Ahí está, volvió. A ver. Vamos a poner en romántico que le elogie el aspecto. Vamos a ir. Ya está. A lo fuerte. Porque lo que queremos es que se den un beso. Vamos a ser sinceros. Yo quiero que se den un beso. Es un sábado por la noche. Tienen que darse un beso. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces vamos a... Vamos a ver si podemos lograrlo. Hablar de destreza manual. Preguntar sobre soltería. Elogie el aspecto. Vamos a poner que coquetee después de eso. A ver. A ver. Vos andate. ¿Qué hace esta señora acá en el medio? ¿Qué hace esta señora acá en el medio? O sea, molesta. Se metió en el medio y está como ahí en el medio de la conversación. Por favor, andate. No quiero hablar con vos. ¿Cómo me despido esta señora para despedirse? Ahí está. Señora, váyase. Chao, señora. Ahí está. Gracias, señora. ¡Epa! ¿Qué está haciendo? Creo que Ann estaba haciendo una interacción romántica con él. A ver. ¿Qué me decía acá? Me decía pedir mantener solo amistad. ¿Entienden? O sea, me aparecía ahí como que intenté mantener solo amistad y como que no, no quiero que mantengan solo amistad. Yo creo que pasen mucho más entre ellos. A ver. Vamos con lo fuerte. Ahora, lo va a agarrar de la mano. Ya está. Ya está. Es tuya, Kevin. Si te dejó agarrarle la mano, es tuya, Kevin. Vamos a hacer que vayan acá en grupo. Así tienen... Miren, de fondo. Miren lo que tienen de fondo para el beso. Miren lo que tienen. Es que miren este paisaje que tienen. Vamos a poner que coquetee con ella. Ahí está. Miren. Es que es un lugar perfecto para un primer beso. Es un lugar perfecto. Vamos a poner que le lance un beso. A ver cómo funciona. A ver si ella se deja o está... Él tiene hambre. Lo vamos a mandar a comer después. Ya es hora de que le dé hambre. Porque son las 12 de la noche. O sea, si no le daba hambre. Pedir a hacerse novios. Besar en el cuello. Ay, besar en el cuello. Que le dé un beso en el cuello. Así bien sexy. Para ver cómo va la cosa. Chan, chan. Y la cosa va bien. Así que vamos a hacer qué. Coquetear. Romántico. A ver. ¿Qué más le puedo poner? Lanzar un beso. Sí, que le lance un beso. Pedir quedarse a dormir. No se lo voy a pedir ahora. Se lo podemos pedir más adelante. Pero ahora no. Y la cosa entre ellos va avanzando muchísimo. Miren. Él está coqueto. Ella está coqueta. Vamos a hacer que la estreche entre los brazos. Y creo que se tiene que acercar el momento. El momento tan esperado. En el que se den su primer beso. Porque sí. Vamos a poner que adopte pose sexy. Porque ya sabemos. Todos queremos que Ann y Kevin estén juntos. Son amigos desde chiquititos. Y parece que la cosa va a más. Así que vamos a hacer que se den su primer beso. A ver. Se van a dar su primer beso, chicos. Se van a dar su primer beso. Ay, es que me encantan, chicos. Soy muy fan de ellos dos. Soy muy fan de ellos dos. Y encima miren en el lugar en el que se van a dar el primer beso. O sea, vamos a ser sinceros. Es en un lugar súper lindo. Afuera de una disco, pero da igual. Es un lugar súper lindo. Vamos a hacer que le dé un beso apasionado. Ya está. Kevin, ya sabemos que querés hacerlo. Dale un beso. Ahí está. Ahí está. Chicos, así que ya pudimos hacer que se den el primer beso. Y que avance su relación. El tema es ahora qué hacemos con Sofía. O sea, lo mantenemos en secreto por un tiempo. La mandamos de paseo. O sea, hay que ver muchas cosas ahora. Porque, a ver qué dice acá. Calidez intensa por relacionarse. Ah, y la dulce sensación de rozar otro sim. Y qué dice acá. Chachara de coqueteo. Las sonrisas robadas y las bromas entre coqueteos han preparado el camino para el romance. Y primer beso. Una especie de sentimientos, pasión y felicidad tras el primer beso con alguien nuevo. Porque fue el primer beso que se dio con Ann. Entonces, está como... Vamos a hacer que vengan a bailar los dos. Que bailen en grupo. Y están ya los dos que como iniciando una relación. ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le pasó? Ahora Ann y Kevin se detestan. Esta Ann y Gil. ¿Por qué se detestan? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó que no me enteré? Se acaba de pelear con una señora a la salida del boliche, chicos. Es muy extraño esto. Es muy extraño. Kevin acaba de detestar a alguien porque en la salida del boliche vaya a saber uno que pasó. A ver, ¿qué dice acá? Ah, miren. Se acaba de ir el labartender y yo que quería pedirle comida. Y ahora no tenemos comida para pedirle. Y Kevin tiene hambre. Tiene hambre y en cualquier momento va a empezar a tener algún que otro problemita. Como, qué sé yo, que se haga pis o algo así. Esperemos que la labartender se vaya... Yo pensé que se iba al baño y volvía. Pero no. Es que se va. Literal. O sea, se va. O sea, son las 2 de la mañana. Entiendo que te vayas, pero es un sábado. No puedes dejar el boliche vacío un sábado a las 2 de la mañana. Como que no da. No da. No da bajo ningún punto de vista. Vamos a poner que... Darse el lote en el armario. No, vamos a poner en gracioso. Que le cuento una historia graciosa. Porque si bien estamos empezando... Oh, está con todos. Está hablando con todos. Si bien estamos empezando una relación con ella. Siempre hay que intentar seguir siendo chistosos y mantenerse... Como digamos así, ¿no? Como que no es solo ser amoroso. También hay que pasarla bien y reírse. Entonces, por eso vamos a hacer que sea chistoso con ella. Y al menos está llevando bien Kevin con todos los que están acá en la habitación. Al parecer. Porque está hablando con todos a la vez. Está hablando con todos. Así que lo vamos a mandar a que vaya a buscarse algo para tomar. Ahí había algo. Toma triunfo por pelearse. Estás que rebosas de seguridad por los cuatro costados tras salir de una pelea sin un rasguño. ¿Se había peleado con la señora de afuera? ¿Se había peleado con la señora de afuera? ¿En serio, Kevin? ¿Se había peleado con una señora y yo no me enteré? ¿Cómo pasó esto? Un segundo que le dejo de prestar atención. Y se pelea con una señora a la puerta de un maliche. Encima con una señora mayor. ¿Vieron? Porque estaba en vejez. Y es como... ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo no me enteré? ¿Cómo no me enteré que esto pasó? Lo pongo a tomar algo porque tiene sed a Kevin. Tiene hambre. Así que está... Ahí vamos a ver. ¿Le puedo crear un perfil en las redes o algo así? Porque la verdad es que no tengo ni la más pálida idea. Pero... ¡Fiesta! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de fiesta? Creo que nunca lo toqué. ¿Qué es lo de fiesta? ¡Fiesta! Ah, está feliz porque hay fiesta. Bueno, está de fiesta Kevin. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quiere programar una cita. Así que vamos a ver si puede programar una cita con Anne para después. Porque hoy obviamente ya son las 4 de la mañana. Tienen que irse a dormir en un ratito. Y hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Kevin tuvo su primer beso con Anne. Así que quiero que dejen muchos likes por el beso. Y si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse y compártanlo con amigos. Recuerden que también tengo otros 2 canales que se llaman Linerzo y Lina Vlogs. Así que pasen y suscríbanse. Y será hasta la próxima. ¡Chau!